¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¿Ah, Raider? ¡Raider! Estoy aquí con Alex, así que esto será un poco diferente. ¡Wiii! ¡Vamos súper rápido! Los frenos de mi todoterreno se quemaron, así que necesitaré su ayuda para detenerlos. Pero antes de detener el todoterreno, debemos bajar a Alex de manera segura. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Uf! ¡Es hora de volar! ¡POW PATROL ENTRENACIÓN! Raider, todavía no puedo recoger a Alex. Hay demasiados árboles en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo. ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Raider! ¡Es hora de máxima velocidad! Lo siento, cachorros. Esta velocidad altera la dirección. Debemos reducir la velocidad y pronto. ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Raider! ¡Enseguida! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Paracaídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo. Recuerda, Raider, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! Hola, Carlos, Trucker. ¿Qué pasa? Alguien va a destruir toda la selva para construir una pista. Quien quiera que sea, tiene el Pau Patroller y está cubierto de manchas de cheetah. ¡Oh! ¡La cheetah! ¿Qué vamos a hacer, Raider? ¡Cachorros! ¡Conozcan el nuevo Pau Patroller! ¡Pau Patroller, listos para la acción, jefe Raider! ¡Perrobot, llévanos a la selva! ¡Voy a derribar todos los árboles! ¡Ese es el árbol más grande que he visto! ¡Si derribo ese árbol, aplastará toda la selva! ¡Chita por la victoria! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! Parece que se dirige hacia este árbol gigante que está justo enfrente. Debemos detenerla antes de que derribe ese árbol. ¡Perrobot, en reversa hacia ella! ¡Rápido, Rubble! ¡El gancho de remolque! ¡Listo! ¡Perrobot, máxima potencia! ¡Ay! ¡Debemos salvar a Cheetah! ¡Cables! ¡Gracias, Raider! ¡Tú y los Pau Patrol salvaron la selva! ¡Siempre que una Cheetah tramposa quiera derribar tus árboles, solo aúlla por ayuda! ¡Mi turno, mi turno! ¡Ese es el comunicador! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh, cierto! ¿Rider? ¿Tú no eres Raider? Lo sé. Estoy cuidando a los cachorros, alcaldesa. No se preocupe. Los Pau Patrol irán a ayudar. Todos los cachorros a la torre. En realidad, Raider dice... ¡Pau Patrol, llamada de alerta! Entiendo. ¡Pau Patrol, llamada de alerta! ¡Rider nos necesita! ¡Es decir, Katie! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! ¡Ah, es decir, jefe Katie! ¡Ah, jefa! Gracias, cachorros. Bueno, ¿qué hace Raider ahora? Raider nos dice qué cachorro necesita y qué va a hacer. Ok. Para rescatar al señor cartero, necesitaré... ¡A Marshall! Usarás la escalera de tu camión de bomberos para ayudarlo a bajar del árbol. ¡Me pondré en marcha! ¡Y a Skye! Necesitaremos tu helicóptero para bajar a la alcaldesa Goodway y a Gallileta al suelo. ¡Wif! ¡Es hora de volar! Los Pau Patrol están listos para comenzar. Tienes que decir... ¡Pau Patrol, entra en acción! ¿Sí? ¡Eso! ¡No se asuste, señor cartero! ¡Marshall lo bajará! ¡Sí! ¡Escalera! Vamos a bajar, señor cartero. ¡Sí! Los bajaré a usted y a Gallileta en un segundo, alcaldesa Goodway. ¡Wif! ¡Arnés! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Skye! ¡Woohoo! Todos son buenos cachorros. Bueno, ¿cómo te fue hoy? Katie hizo un trabajo asombroso, Raidette. Sabía que lo haría. Fue muy amable que tú y Carlos los colgaran para nosotros, Tracker. ¡Parecen divertidos! Eh... ¿Meina? ¿Meina? Ah, hola, señorita Marjorie. ¿Cómo va el circuito de tirolesa? Peludito saltó a una rama y nos arrojó a ti y a la alcaldesa y a mí por toda la jungla. No se preocupe, señorita Marjorie. ¡Vamos en camino! ¡Oh, cosquillas! Esos monos hacen que le sea difícil sujetarse a la señorita Marjorie. Yo le ayudaré. ¡Oh, gracias, Marshall! ¡Esa fue casi una catástrofe! Raidette, mi estación de sonar está captando ruidos en los árboles, no muy lejos de ti. ¡Suena como un gato grande! ¡Quizás sea un tigre o una pantera! ¡Ah! ¿Y una gallina? Debe ser gallileta, amigos. Muy bien, cachorros. ¡Todos al Pau Patroller! ¡Está bien, gallina de mi corazón! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ayúdanos, Raidette! Me alegra que pasaran a vernos. ¡Oh, la puesta de sol en este lugar es maravillosa! ¡Oh, hermoso! ¡Muy bien, linda! ¡Oh, asombroso, amigo! Y gracias, Pau Patroll, por hacer que llegáramos a salvo para verla. No hay problema. Y si vuelven a quedarse atrapadas en los árboles, solo aúyen por ayuda. ¡Pau Patroll, listos para la acción, jefe Raidette! Una colmena se rompió, pero su zumbido asustó a los elefantes lejos del abrevadero. Para esta misión necesitaré a Skye. Busca a los elefantes en caso de que tengan problemas. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patroll, entra en acción! Raider Skye, ¿los ves? ¡Sí, los veo! ¡No, amigos! ¡No entren ahí! Raider, los elefantes entraron al templo. ¡Todos, vayan rápido al templo! Chase y Tracker, vengan al templo y saquen a los elefantes. ¡Enseguida, Raider! ¡El túnel se bloqueó! ¡Ya vamos en camino, Tracker! ¡Waboo, Marshall, prepárense! ¡Vamos! 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 ¡Ayudemos a esos elefantes a salir! ¡Tracker, quiero que enganches tus cables a esa loza de roca y al gancho del Pau Patroller! ¡Entendido, Raider! ¡Cables! Ahora suban a nuestros amigos a la loza. ¡Marshall, moja el piso del túnel con agua! ¡Perrobot, ven con el Pau Patroller en reversa! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias por su ayuda, Pau Patrol! ¡Cuando necesiten mover un animal grande o pequeño, solo aúyen por ayuda! ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!